Con más de 40 expositores y con diversas actividades cerró la Semana del Cooperativismo 2018. El presidente de la Unión de Cooperativas del Sur hizo un balance positivo de lo que dejó la semana y las charlas donde pudieron participar de cara a los nuevos desafíos que se vienen para este sector. Esta semana fue muy importante para el sector cooperativo de Pérez de León, ya que empezamos desde el lunes en Bahía Uvita y adicionalmente los días siguientes estuvimos con actos cívicos en diferentes cooperativas. Igual yo estuve en San José en una charla, como nunca he visto en el cooperativismo, más de 800 cooperativistas refrescándonos un poco sobre el tema a futuro, sobre el tema económico, sobre los impuestos que vienen. Una semana llena de mucho material para nosotros los cooperativistas poder ponerlo a disposición del cooperativismo. El acercamiento entre las cooperativas y la cantidad de expositores que se reunieron es otro de los aspectos que destacó el jerarca dentro de lo positivo que se logró. El balance que hago es importante, es donde demostramos que nos unimos como cooperativistas. Es decir, yo critico que el cooperativismo, cada uno por su cooperativa individual hace sus cosas, pero este año logramos ver un acercamiento más sobre las diferentes cooperativas. De hecho, vea el éxito hoy acá en el cierre de semana cooperativa aquí en la Federación de Agricultor, donde tenemos más de 40 expositores, llámese cooperativistas, no cooperativistas, porque creo que hemos entendido el mensaje. El cooperativismo viene trabajando de la mano con el Ministerio de Educación Pública. En este momento existen 14 cooperativas escolares y está otro buen grupo haciendo fila. Se habla que el cooperativismo es muy efectivo, pero creo que requerimos unirnos. Hoy venimos haciendo hace cuatro años una alianza con el sector de educación, igual que hoy aquí está la municipalidad, están empresas privadas. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer para sacar este cantón, viéndolo del sentido cooperativista. Balance excelente. Hoy nos queda la llegada de los cabezales, la de los motorizados. Tenemos aquí juegos, tenemos inflables, tenemos pintacaritas. También durante el cierre hubo un desfile de cabezales que recorrió las principales calles de San Isidro del General. Hacerlo de esa forma, las cooperativas afiliadas a la Unión, dijimos bueno vamos a hacer algo diferente, porque no se puede caer en todos los años lo mismo. Y hoy iniciamos, hay cosas que mejorar hoy, pero creo que el balance es muy bueno en el tema cooperativo de Pérez León. Y están las cooperativas de base, que hay que ayudar a estas 14 cooperativas estudiantiles, que dan sus primeros pasos en el cooperativismo. ¿Cómo les vamos a ayudar en temas económicos? ¿Cómo les vamos a dar en capacitación? Pero es nuestra responsabilidad, porque son los llamados futuros cooperativistas de este canto. En un balance positivo, así cerró la semana del cooperativismo 2018 en Pérez León.